El Bautismo del Señor El Bautismo del Señor Al hablar del Bautismo del Señor es la manifestación para cada uno de nosotros O mejor dicho, es esta manifestación de un Dios para cada uno de nosotros en manera personal Pero Ñandé entonces Para poder hacer el camino de salvación De cada uno de nosotros dependerá nuestra propia comunidad En la medida en que Ñandéña Hendúa lleva a Peñandéyara Ñañemo Mareté Y sobre todo entendemos que el Evangelio está siempre dirigida a nuestra comunidad Somos miembros y somos parte de esta comunidad responsable en la construcción del Reino de Dios La primera lectura la leemos desde el profeta Isaías capítulo 55 del 1 al 11 Así habla el Señor A mí, escuchen bien y vivirán Yo haré con ustedes una alianza eterna Obra de mi inquebrantable amor a David Yo lo he puesto como testigo para los pueblos Jefe y soberano de las naciones Queridos amigos, se dan cuenta entonces Esta es una manera maravillosa como se nos abre Esta nueva perspectiva del camino de salvación Pero se dan cuenta que siempre va a ser en una relación profunda nuestra con Dios Porque en la medida en que nosotros nos relacionamos profundamente Y entendemos cuál es la propuesta de salvación de Dios Quiere decir que nosotros asumimos nuestra propia responsabilidad Porque después vienen las consecuencias Vengan también Coman gratuitamente Es decir, es la gracia de Dios la que nos está llamando Para que nosotros entendamos que toda la vida Todos los favores que hemos recibido Y tenemos hoy a disposición de nosotros Es gracia de Dios Pero a mí que no nos está llamando A mí que no nos está llamando Sino que este es el compromiso que justamente significa el bautizo el meterse, quedar inmersos dentro de esta gracia de Dios para que nosotros podamos también ofrecer a los demás. Que la bendición de Dios descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.